Música Hola gente de Youtube como están? Espero encuentren super bien Sean bienvenidos a un nuevo video por acá por mi canal DJ Curly El día de hoy traigo este video para explicarles Todo el proceso creativo que conllevo Ir a Porta y a Cancerbero Bueno, todo el proceso que conllevo Hacer el remix de Cancerbero y Porta Fue una experiencia la verdad Inolvidable y muy bonita Porque dentro de todo llevo el apoyo que yo verdaderamente Quería para este remix Actualmente cuenta con 5 millones De visita Y es algo increíble la verdad Todo comenzó cuando un día dije Que bueno sería poder unir a Cancerbero Y a Porta dentro de un tema Y como sonaría dentro de todo Me puse a llegar muy bien En ese tiempo estaban empezando a sonar mucho las días Entonces pude Gracias a mi creatividad Y mi innovación Voy a hacer esta gran colaboración De la siguiente manera Les voy a mostrar Voy a recrear el remix en el EFL Studio En ese momento no lo hice en el EFL Porque como lo conté en el video anterior de mi historia Por si no lo han visto Los invito a verlo Todo el proceso de todo este remix Lo hice en el celular Ya que tenemos la PC Vamos a recrearlo desde el EFL Studio Yo pienso dentro de mi Que para empezar con un gran remix Que pueda impactar con todos Yo creo que se necesita de una gran intro Esa es la verdadera clave Para que un remix pueda explotar Dentro de todo Me puse a pensar Que quien podría imitar a Khan Verdaderamente Para hacer una frase Impacte a todos los oyentes Y que mejor que el El es un usuario de TikTok Llamado Andrés Dentro de todo Imita la voz del Khan Con pequeñas frases Y de ahí pude agarrar Una frase de él Que de verdad Impactó muchísimo Que fue la base Para hacer el remix Para traerlo Entonces vamos a ver Todo el proceso Desde EFL Studio Estamos acá en el EFL Studio Vamos a recrear De nuevo hacer remix Ya desde el EFL Para que puedan ver Todo el proceso Y hasta la mejor intro Que verdaderamente merecía Estar en este gran remix Escuchen esto Mi vida no me pertenece Desde que te conocí Pero Esto no es una carta de amor Solo trato de explicar Cómo te aprovechas Torturando mi alma Cada día Cada mañana Tarde y noche Mi vida dejó de ser vida Para amarte Dentro de todo Esas fueron las palabras Que hizo Andrés Que dentro de todo Es algo increíble Que dentro de todo Con la canción Que vamos a agregar En la siguiente parte Vamos a agregar Solo acapellas Porque dentro de todo No quiero que me quede Acá el copyright O que este video Quede con denuncias Ni nada Quiero que esté libre Porque vamos a hacer Un buen trabajo Este año También declarar Para sacar la acapella Las mejores acapellas Dentro de todo La app es muy sé Si la quiero utilizar Para sacar sus propias Acapellas de canciones Todo Papi métase Que sea ya La mejor experiencia Acá ya teníamos La acapella lista Pero yo me puse a pensar Qué tema podemos agregar Para que esté cancerbero ¿Por qué en un ir a cancerbero Acá comporta? Lo pensé yo Este tema de porta Hay siempre un sentimiento muerto En un corazón roto Habla de mucha crudeza Esa letra De verdad Impacta muchísimo Impacta muchísimo Porque habla dentro de todo De un desamor Que ya la vida No vale para nada Y yo digo Que toda la crudeza Que puede tener cancerbero Eso puede representar Una colaboración Magnífica Porque ese es un tema De verdad Que tiene una letra Bastante cruda Y que es algo Impactante Acá ya estamos En FL Studio Y como les mostré Anteriormente Ahora vamos a agregar Esta canción Y la vamos a agregar En FL Studio Acá ya tenemos Dentro de toda la acapella Así que Vamos a poner Una pequeña parte A ver cómo suena La pequeña frase Con porta Mi vida no me pertenece Desde que te conocí Pero Esto no es una carta de amor Solo trato de explicar Cómo te aprovechas Torturando mi alma Cada día Cada mañana Tarde y noche Mi vida dejó de ser vida Por amarte Listo dentro de todo No lo vamos a poner largo Porque Me puede caer el copy Pero si quieren escucharlo Ya saben que por acá Les dejaré una tarjetita Para que escuchen Completo el remix Ahora si Dentro de todo Lo importante Agregar la voz De Cancerbero Cómo lo vamos a hacer Pues dentro de todo Con inteligencia artificial Bueno ya tenemos La voz de Cancerbero Con Bertiani Así que la vamos a agregar Acá al FL Studio Bueno acá ya tenemos La voz de Cancerbero Escuchen Pero bueno Dentro de todo Que es lo importante Tenemos que encajar Esta voz Para que entre Cancerbero Porque acá ya tenemos La puerta Que vaya rapeando Vaya rapeando Vaya rapeando Hasta que la entrada De Cancerbero Sea totalmente Épica Acá hay que tocar Los puntos importantes Yo creo que dentro de todo Para hacer una fusión Hay que haber una frase Que destaque Y yo creo que esta frase Impacta muchísimo Dentro de todo Escuchen Salada No soy nada para el mundo El mundo para mi no es nada Yo creo que ahí Podría haber el conjunto De dos voces Y que podríamos hacer Pues que escuche Can Bueno acá Dentro de todo Vamos a hacer la fusión Para que en esa frase Se destaque en los dos Y entre Cancerbero Bueno acá ya quedan parejado Eso Entonces quiero que escuchen Por ustedes mismos La fusión De estas dos Grandes voces En este verso Eso Acá ya vamos a partir esto Les voy a enseñar Vamos a partir esta parte Escuchen Ahí queda Ya está acá recortado Escuchen como queda Eso Dentro de todo Bueno Continuando Continuando Acá ya tenemos El remix Que acá continúa Entonces acá ya vamos Jugando con los versos Ya vamos jugando con eso Vamos entrando a porta Vamos entrando a cama Vamos entrando a porta Vamos entrando a can Este es un poco El proceso que conlleva Hacer todo Van a ver Les vuelvo a resumir Una frase épica Hecha por mi hermano Andrés Como lo dije en el principio Acá las frases de porta La canción de Hay un sentimiento muerto En un corazón roto Y acá La voz de Cancerbero Conía Jugando acá Después le metemos La piste El instrumental Pues no la coloco Por el tema Del copyright Esto fue un poco Por encima De como fue el proceso Ya saben que Para escuchar el remix Completo Pueden dar Al tarjetita acá Por acá coloco algo O al video Lo buscan por acá Por mi canal Ya muchas gracias Por todo el apoyo Parece 5 millones de visitas Ya de remix Puede Y este año Sube este remix A los 10 millones Gracias de verdad Por todo el apoyo Que le dan a este canal Cada día No olviden suscribirse Dejar acá la suscripción Para escuchar el tema Completo Ya saben que Al final del video Les dejo el enlace Para que se conecten al tema O por acá Coloco una tarjetita Para que lo vayan a escuchar Si quieren más videos Como este Explicando todo el proceso De cada canción O como elaborar un remix Ya saben que Dejen el botón de like Suscríbanse Y déjenlo en los comentarios Nada Disfrútenlo Gracias por todo el apoyo Gracias por bancar Desde el otro lado Y la re buena Gracias por ver el video